Pedimos atentamente al excelentísimo señor embajador de la República de la India en México, Suyan Chinoy, nos comparta su mensaje alusivo de país invitado de la Feria Universitaria del Libro. Muy buenas tardes. Perdón, mi español no es muy bueno, porque antes de llegar a México no puedo hablar algunas palabras de español. Pero el día de hoy voy a decir algunas palabras en español. Maestro Humberto Augusto Verás Godoy, rector de la universidad. Maestro Miguel Coatepozzo Costera, secretario de Educación Pública en el Estado. Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria del Libro. Mi bueno amigo señor Raúl Padilla, distinguidos miembros del Presidium, damas y caballeros. Estoy encantado de estar aquí hoy, con motivo de la inauguración de la edición número 28 de la Feria Universitaria del Libro, en el campus de la Universidad Autónoma del Estado del Hidalgo. Es especialmente para mí un gran honor unirme a ustedes hoy como el embajador de la India en México, porque mi país, la India, es el país de honor de la Feria de este año. La génesis de la participación de la India como país invitado de este año se originó en mi visita aquí el año pasado, con motivo de la edición número 27 de la Feria Universitaria del Libro. Durante mi visita, vi por mí mismo los logros únicos de la universidad, la tremenda energía y el entusiasmo con el que las autoridades universitarias habían organizado la feria. Me quedé impresionado con la excelente infraestructura, los altos estándares académicos y los logros de las universidades, en áreas que van más allá de la educación a través de los libros, cubriendo una amplia gama de actividades culturales y extraescolares. La educación de la universidad es holística en todos los sentidos, nutriendo la juventud de México para enfrentar los retos del futuro. La India es una buena opción como país invitado. Este año, 2015, se conmemora el 65 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre la India y México. Además, el 50% de nuestros 1.2 mil millones de personas son menores de 25 años de edad. La India es un país conocido por su énfasis en el aprendizaje y el conocimiento, especialmente por la excelencia de su formación universitaria. La India está a la vanguardia de las industrias de las comunicaciones y tecnologías de la información. Un número de directores ejecutivos globales son de la India. Muchos de ellos, por ejemplo, Sundar Pichai, el nuevo director ejecutivo de Google, y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, han sido educados en las universidades indias. Estoy feliz de informarles que durante la próxima semana, la India estará presentando muchas facetas de su antigua cultura. Esto también en los más apropiado, teniendo en cuenta que tanto la India como México son civilizaciones antiguas con rica historia y cultura de hace varios milenios atrás. Durante la próxima semana, los visitantes de esta feria tendrán la oportunidad de disfrutar de la danza tradicional de la India y la música instrumental. Se proyectarán una serie de películas indias con subtítulos en español y documentales muy interesantes. Después de todo, la India tiene la industria cinematográfica más prolífica del mundo y produce el mayor número de películas que ningún otro país. La India es el segundo país más poblado del mundo. Celebra su diversidad y ética secular. Todas las grandes religiones del mundo se encuentran en la India, incluyendo el cristianismo que llegó a la India tan temprano como el año 48 después de Cristo. Traído nada menos que por Santo Tomás Apóstol. Por ello, hemos traído para ustedes una visión de cristianismo en la India a través de la exposición fotográfica sobre las iglesias de Goa. Por cierto, Goa es también el lugar donde descansan los restos mortales de San Francisco Javier, el santo patrón de muchos mexicanos que aún se conservan pasados ya cinco siglos. También estaremos exhibiendo las delicias de la cocina india y un desfile de modas, ambos con la ayuda de la Asociación de Mujeres de la India en México, de la cual mi atenta y impulsora esposa Vidya es patrona. Gracias, Vidya. Algunas de las damas de la India estarán poniendo algunas stands en donde los visitantes podrán apreciar y adquirir vestimentas de la India y artesanías. El yoga, esa antigua tradición de la India, es nuestro regalo a la humanidad. Este año el mundo marcó el primer día internacional del yoga. El 21 de junio de 2015, tras la exitosa iniciativa del primer ministro de la India, señor Narendra Modi, para conseguir que la ONU declarará el 21 de junio de cada año como el Día Internacional del Yoga. En el Ciudad de México, más de seis mil personas se unieron al evento público masivo que mi embajada organizó en cooperación con el gobierno del Distrito Federal. Por ello, el 30 de agosto, estaremos organizando una clase pública de yoga para su beneficio. La economía india se establece una vez más en una alta trayectoria de crecimiento. En un informe reciente, el Fondo Monetario Internacional dijo que la India era oficialmente la economía de más rápido crecimiento en los mercados emergentes. Se espera que nuestra tasa de crecimiento se fortalezca en un casi 7.5 por ciento de 2015 y tal vez en un porcentaje mayor en 2016. Por ello, hemos solicitado a dos de nuestras bien conocidas inversiones en México, J.K. Tornel y Bajaj. Los representantes están aquí. Para mostrar algunos de sus productos, tales como neumáticos de vehículos, motocicletas y vehículos de tres ruidas en esta feria. Lo anterior va de acuerdo con nuestros crecientes lazos comerciales y de inversión entre India y México, que son reflejo de la confianza que las empresas indias tienen en el brillante futuro económico de México. Con estas palabras, me gustaría agradecerles a todos por su paciencia y deseo que la edición número 28 de la Feria Universitaria del Libro sea un completo éxito. Gracias a todos.